La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 102 Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manela de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Ja, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, agortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudará, si serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. San Lucas 23 Levantándose entonces todos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo, Hemos encontrado que éste pervierte la nación, y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él, dijo, Tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, Ningún delito hayo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, Entonces Pilato, cuando oyó decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Le hizo muchas preguntas, pero él, nada le respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces, Herodes, con sus soldados, le menospreció y se burló de él, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y aquel día, Pilato y Herodes, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni tampoco, Herodes, porque os remití a él. He aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que le soltaré, después de castigarle. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, pero toda la multitud gritó a una, diciendo, ¡Fuera con eso! ¡Vuéltenos a Marabás! ¡Marabás! 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 Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a gritar, diciendo, ¡Crucifítale! 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 Él les dijo por tercera vez, ¡Pues qué mal ha hecho éste! Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré y le soltaré Pero ellos insistían a gritos Pidiendo que fuera crucificado Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio A quien habían pedido Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos Cuando le llevaban Tomaron a cierto Simón de Sirene Que venía del campo Y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús Le seguía una gran multitud del pueblo Y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él Pero Jesús Volviéndose hacia ellas Les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Sino llorad por vosotras mismas Y por vuestros hijos Porque he aquí vendrán días en que dirán Bienaventuradas las estériles Y los vientres que no concibieron Y los pechos que no criaron Entonces comenzarán a decir a los montes Caed sobre nosotros Y a los collados Cubridnos Porque si en el árbol verde Hacen estas cosas En el seco Que no se hará Llevaban también con él A otros dos que eran malhechores Para ser ejecutados Cuando llegaron al lugar llamado De la calavera Le crucificaron allí Le crucificaron allí Y a los malhechores Uno a la derecha Y otro a la izquierda Jesús decía Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos Echando suertes El pueblo estaba mirando Y aún los gobernantes Se burlaban de él diciendo A otro salvó Sálvese a sí mismo Si este es el Cristo El escogido de Dios Los soldados también se burlaban de él Y se acercaban ofreciéndole vinagre Y diciendo Si tú eres el rey de los judíos Sálvate a ti mismo Había también sobre él Un título escrito con letras griegas Latinas y hebreas Este es El rey de los judíos Uno de los malhechores Que estaban colgados Le insultaba diciendo Si tú eres el Cristo Sálvate a ti mismo Y a nosotros Respondiendo el otro Le reprendió diciendo Ni siquiera estando En la misma condenación Temes tú a Dios Nosotros a la verdad Justamente padecemos Porque recibimos Lo que merecieron nuestros hechos Pero este Ningún mal hizo Y dijo a Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Entonces Jesús le dijo De cierto te digo Que hoy estarás conmigo En el paraíso Cuando era Como la hora sexta Hubo tinieblas Sobre toda la tierra Hasta la hora novena El sol se oscureció Y el velo del templo Se rasgó por la mitad Entonces Jesús Clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Habiendo dicho esto Expiro Cuando el centurión Vio lo que había acontecido Dio gloria a Dios Diciendo Verdaderamente Este hombre era justo Toda la multitud De los que estaban presentes En este espectáculo Viendo lo que había acontecido Se volvían golpeándose El pecho Pero todos sus conocidos Y las mujeres Que le habían seguido Desde Galilea Estaban mirando Estas cosas De lejos Había un varón Llamado José De Arimatea Ciudad de Judea El cual Era miembro del concilio Hombre bueno y justo Este Que también esperaba El reino de Dios Y no había consentido En el acuerdo Ni en los hechos De ellos Fue a Pilato Y pidió el cuerpo De Jesús Bajándolo de la cruz Lo envolvió En una sábana Y lo puso En un sepulcro abierto En una peña En el cual Aún no se había puesto A nadie Era día de la preparación Y estaba para comenzar El sábado Las mujeres Que le habían acompañado Desde Galilea Le siguieron Y vieron el sepulcro Y cómo fue puesto Su cuerpo Al regresar Prepararon especias Aromáticas Y ungüentos Y descansaron El sábado Conforme Al mandamiento Libro de Ezequiel Capítulo 9 Clamó en mis oídos Con gran voz Diciendo Los verdugos De la ciudad Han llegado Y cada uno Trae en su mano Su instrumento Para destruir Y aquí Que seis varones Venían del camino De la puerta de arriba Que mira hacia el norte Y cada uno Traía en su mano Su instrumento Para destruir Y entre ellos Había un varón Vestido de lino El cual traía A su cintura Un tintero De escribano Y entrados Se pararon Junto al altar De bronce Y la gloria Del Dios de Israel Se elevó De encima Del querubín Sobre el cual Había estado Al umbral De la casa Y llamó Jehová Al varón Vestido de lino Que tenía a su cintura El tintero De escribano Y le dijo Jehová Pasa por en medio De la ciudad Por en medio De Jerusalén Y ponles una señal En la frente A los hombres Que gimen Y que claman A causa de todas Las abominaciones Que se hacen En medio de ella Y a los otros Dijo Oyéndolo yo Pasad por la ciudad En pos de él Y matad No perdone vuestro ojo Ni tengáis misericordia Matad a viejos Jóvenes y vírgenes Niños y mujeres Hasta que no quede ninguno Pero a todo aquel Sobre el cual hubiere señal No os acercaréis Y comenzaréis Por mi santuario Comenzaron pues Desde los varones ancianos Que estaban delante Del templo Y les dijo Contaminad la casa Y llenad los atrios De muertos Salir Y salieron Y mataron En la ciudad Aconteció que Cuando ellos Iban matando Y quedé yo solo Me postré Sobre mi rostro Y clamé Y dije Ah señor Jehová ¿Destruirás A todo el remanente De Israel Derramando tu furor Sobre Jerusalén? Y me dijo La maldad De la casa De Israel Y de Judá Es grande Sobremanera Pues la tierra Está llena de sangre Y la ciudad Está llena de perversidad Porque han dicho Ha abandonado Jehová la tierra Y Jehová no ve Así pues Haré yo Mi ojo No perdonará Ni tendré misericordia Haré recaer El camino De ellos Sobre sus propias cabezas Y he aquí Que el varón Vestido de lino Que tenía el tintero A su cintura Respondió una palabra Diciendo He hecho conforme A todo lo que me mandaste Aconteció que Cuando ellos Iban matando Y quedé yo solo Me postré Sobre mi rostro Y clamé Y dije Ah señor Jehová ¿Destruirás A todo el remanente De Israel Derramando tu furor Sobre Jerusalén? Y me dijo La maldad De la casa De Israel Y de Judá Es grande Sobremanera Pues la tierra Está llena de sangre Y la ciudad Está llena de perversidad Porque han dicho Ha abandonado Jehová la tierra Y Jehová no ve Así pues Haré yo Mi ojo No perdonará Ni tendré misericordia Haré recaer El camino de ellos Sobre sus propias cabezas Y he aquí Que el varón Vestido de lino Que tenía el tintero A su cintura Respondió una palabra Diciendo He hecho conforme Todo lo que me mandaste Capítulo 10 Miré y he aquí En la expansión Que había sobre la cabeza De los querubines Como una piedra De zafiro Que parecía Como semejanza De un trono Que se mostró Sobre ellos Y habló al varón Vestido de lino Y le dijo Entra en medio De las ruedas Debajo de los querubines Y llena tus manos De carbones Encendidos De entre los querubines Y espárcelos Sobre la ciudad Y entró A vista mía Y los querubines Estaban a la mano derecha De la casa Cuando este varón entró Y la nube Llenaba el atrio De adentro Entonces la gloria De Jehová Se elevó De encima del querubín Al umbral de la puerta Y la casa Fue llena de la nube Y el atrio Se llenó Del resplandor De la gloria De Jehová Y el estruendo De las alas De los querubines Se oía hasta el atrio De afuera Como la voz Del dios omnipotente Cuando hablaba Aconteció pues Que al mandar Al varón Vestido de lino Diciendo Toma fuego De entre los querubines Él entró Y se paró Entre las ruedas Y un querubín Extendió su mano De en medio De los querubines Al fuego Que estaba entre ellos Y tomó de él Y lo puso En las manos Del que estaba Vestido de lino El cual lo tomó Y salió Y apareció En los querubines La figura De una mano De hombre Debajo de sus alas Y mire Y he aquí Cuatro ruedas Junto a los querubines Junto a cada querubín Una rueda Y el aspecto De las ruedas Era como de crisólito En cuanto a su apariencia Las cuatro eran De una misma forma Como si estuviera Una en medio de otra Cuando andaban Hacia los cuatro Frentes andaban No se volvían Cuando andaban Sino que al lugar A donde se volvía La primera En pos de ella Iban Ni se volvían Cuando andaban Y todo su cuerpo Sus espaldas Sus manos Sus alas Y las ruedas Estaban llenos De ojos alrededor En sus cuatro ruedas A las ruedas Oyéndolo yo Se les gritaba Rueda Y cada uno Tenía cuatro caras La primera Era rostro De querubín La segunda De hombre La tercera Cara de león La cuarta Cara de águila Y se levantaron Los querubines Este es el ser viviente Que vi en el río Quebar Y cuando andaban Los querubines Andaban las ruedas Junto con ellos Y cuando los querubines Alzaban sus alas Para levantarse De la tierra Las ruedas Tampoco se apartaban De ellos Cuando se paraban Ellos Separaban ellas Y cuando ellos Se alzaban Se alzaban con ellos Porque el espíritu De los seres vivientes Estaba en ellas Entonces la gloria De Jehová Se elevó De encima del umbral De la casa Y se puso Sobre los querubines Y alzando los querubines Sus alas Se levantaron De la tierra Delante de mis ojos Cuando ellos salieron También las ruedas Se alzaron Al lado de ellos Y se pararon A la entrada De la puerta oriental De la casa de Jehová Y la gloria Del Dios de Israel Estaba por encima Sobre ellos Estos eran Los mismos seres vivientes Que vi debajo Del Dios de Israel Junto al río Quebar Y conocí Que eran querubines Cada uno Tenía cuatro caras Y cada uno Cuatro alas Y figuras de manos De hombre Debajo de sus alas Y la semejanza De sus rostros Era la de los rostros Que vi junto al río Quebar Su misma apariencia Y su ser Cada uno Caminaba derecho Hacia adelante De la casa de Jehová